Los Aventureros de Glamor Nuestras lágrimas corrieron, nuestras voces se endurecieron Pues no pude comprender Si dijiste que me amaba y yo que tanto te adoraba ¿Cómo vino a suceder? Me miraste y me dijiste, no soporto este momento Pero te tengo que decir Con la voz entrecortada, con la decisión tomada Ya no te puedo dar amor Con la voz entrecortada, con la decisión tomada Ya no te puedo dar amor Nuestras lágrimas corrieron, fuese la de dolor Que hay en el corazón y esa fue la razón Entre los seres que se ama y los que tanto sabora Nunca hiciste rencor, nunca hiciste adiós Por la paz y por la gloria Entre dolor y la discordia Siempre triunfa el amor Por la paz y por la gloria Entre dolor y la discordia Siempre triunfa el amor Pasado varios tiempos Vaya aquel feliz momento Nos volvimos a encontrar Prometimos siempre amarnos Y nunca más separarnos Por nuestra felicidad Prometimos siempre amarnos Y nunca más separarnos Por nuestra felicidad Nuestras lágrimas corrieron Pues era de dolor Que hay en el corazón Y esa fue la razón Entre los seres que se ama y los que tanto sabora Nunca hiciste rencor Nunca hiciste adiós Por la paz y por la gloria Entre dolor y la discordia Siempre triunfa el amor Por la paz y por la gloria Entre dolor y la discordia Siempre triunfa el amor Por la paz y laある De la gloria Gracias.